¡Suscríbete al canal! ¡A menos que la pareja de moda, Paco González y Manolo Lama! ¡Le toca a Argentina, que se las verá con Francia! En breves momentos echará a rodar el balón en el encuentro más esperado de la competición. ¡Bienvenidos a la madre de todas las finales! ¡La final del Mundial! Ambos equipos han hecho un grandísimo torneo y ahora solo les queda batirse para dilucidar quién se lleva la gloria a casa. ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡Mbappé! ¡Comand recibe el envío! ¡Pido Rodríguez! ¡Di María! ¡El árbitro nos pide de la ley de la ventaja para Francia! ¡Gol de Argentina que se adelanta en la final! ¡Ya vemos la repetición del gol! ¡Ha sido un centro de manual! ¡Y Messi la clava con dedicatoria especial para los que aún dicen que no sabe rematar de cabeza! ¡Este tanto inaugura el marcador! ¡Recuerden 1-0! ¡Cheo Hernández! ¡Ahora les toca defender! ¡Di María! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Sigue el peligro! ¡Acaba de salvar Lloris! ¡Sí! ¡Sí! Montiel Quido Rodríguez La controla Montiel ¡Leo Bese! ¡Y despeja el peligro! La entrada era buena pero el balón quedó suelto ¡Se acabó el tiempo reglamentario! ¿Cuánto más se va a jugar? Que nadie se mueva por favor del asiento porque el asistente indica que aún quedan cuatro minutos por delante Hay jugadores, Manolo, me estoy fijando ahora que están extenuados absolutamente y miran de reojo ya al túnel de vestuarios ¡Antonio, gracias! ¡Llegamos adecuado! ¡Nos esperan 45 minutos de infarto en la final del Mundial! ¡Botva continúa como un caballo desbocado! ¡Botva! ¡Botva! Está intentando provocar el fallo del rival ¡Gol! 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 ¡Se veía venir! ¡Es el empate! Ambos equipos están poniendo toda la carne en el asador Manolo, una final muy disputada Un golito para cada equipo 1-1 en el Luminoso Montiel Montiel Argentina sacará desde el lateral De Paul Saque de banda para la albiceleste ¡Messi! Montiel ¡Qué buen corte de balón! ¡Messi! 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 De Paul Para Lloris Pero el balón sigue vivo Envía hacia adelante para despejar Pueden adelantar a su equipo ¡Qué locura! Argentina acaba de marcar un gol ¡Gol! 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 ¡Puede llevarse el Mundial! ¡Ojo a la repetición! ¡Gol y esto no ha acabado ¡Empata en la final del Mundial! Volvemos a ver el gol una vez más El centro ha sido brillante la verdad Y Griezmann ha vuelto a ser el más listo de la clase ¿Con qué habilidad ha conectado el cabezazo? Y vuelven a empatar Menuda montaña rusa de emociones ¿Cuánto queda Ruiz? El cuarto árbitro ha indicado que se añadirán unos 5 minutos A ver qué pasa en ese tiempo Porque se pueden hacer muy largos o muy cortos ¡Gracián, Antoñito! ¡Pogba! ¡Acuña! Argentina mueve el balón buscando algún hueco ¡Es turno de los rivales! El juego le ha llegado tarde Y ha sido falta para Argentina El Fideo Di María Quido Rodríguez No está solo Ojito con Lautaro Gol de Lautaro Martínez Un gol de mucho mérito Sí, señor Lo acechaban varios rivales Y parecía que no tenía opciones Sí, pero tremenda calidad tiene Que el remate se ha sacado ¡Sacan de centro con 3-2 en el marcador! Lo Celsa Hubo corte providencial Bien posicionado Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? No tendremos tiempo para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto Recibido Antonio Comienza la última entrega de este partido Comienza la segunda parte de la prórroga Choumenier Y marca gol, 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 gol Golito que marca Messier Benzema Que quiere marcar Pues toma, marca Ahí está la prueba Y aquí llega la repetición del gol Gran centro, muy bien dirigido Y Benzema ya tenía la cabecita colocada Para embocarla sin miramientos Como buen felino que es Empate a 3 Y se reanuda el juego Tras el gol Di María Acuña A ver Ruiz Mira el reloj ¿Cuánto queda? No falta mucho Para que termine el partido Estamos a solo 5 minutos De terminar el segundo tiempo extra De este encuentro Así que los jugadores Imagínate cómo están desgrasados Muchas gracias Antonio Aquí está el cambio Yo lo veía venir No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Pues ahí lo tienes hermano Dos minutitos más Que nos regala el árbitro Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Sigue así el fenómeno Recen, recen lo que sepan Hay tensión Hay nervios Este será el primer penalti de la tanda ¡Qué nervios! ¡Gol! Entra lamiendo la cepa del poste Adentro No le tembló la pierna Ahí lo vemos Dispuesto a lanzar el penalti Ha marcado Con tranquilidad Le llega el momento Le llega el momento De lanzar el penalti No falla la pena máxima Y marca ¡Qué alivio! Parece que llega su turno Marca de penalti El gol ya sube El luminoso Pues es turno Para lanzar ¡Gol! ¡Gol! ¡Ajustó mucho por un lado! Hay que tener valentía Para tirar el penalti Y marca Con tranquilidad Vamos a ver Si es capaz de marcar el penalti No falla el penalti Penalti muy importante Ya saben Si falla Colorín colorado Se acabó Se acabó el partido Ha chutado con confianza Y ha convertido el penalti Otro penalti Y marca el penalti Veremos si puede mantener La cabeza fría En el penalti Ha marcado el penalti Pero debe ser Aquí llega otro valente Barroca gol Que sube el marcador Ahora toda la presión Sobre él Anota el penalti Ya es tarde Para arrepentirse Para eso están los penaltis Para meterlo Es su turno No hay marcha atrás Y eso es gol Otro penalti Otro lanzador El parcero El parcero Ha parado el penalti Hay Paquito Paquito Que nervios Si marca Se lleva la victoria No ha dudado No ha dudado Y ha convertido La pena máxima Alccomo Gracias por ver el video.